Bienvenidos a este espacio de Radio Unal Medellín. Hoy tenemos al profesor Iván Sarmiento Ordosgoiti. Él es profesor de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, C de Medellín, experto en movilidad. Y lo invitamos hoy para hablar del momento por el que está pasando la ciudad de Medellín. Específicamente, cada año se está dando una contingencia ambiental y en este momento la ciudad se encuentra en estado de prevención. Por este estado de prevención, las autoridades del municipio de Medellín han decretado pico y placa en este momento para los vehículos de carga. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, gracias, Daniel. Bueno, profesor, ¿usted considera, para evaluar algunas medidas o algunas estrategias que han tenido o que han desarrollado las autoridades locales para mitigar, para bajar los niveles de contaminación del aire de la ciudad de Medellín? ¿Usted consideraría, por ejemplo, que por ahora este pico y placa que se realiza a vehículos de carga tiene cierto impacto sobre la movilidad? ¿Y usted considera que esta medida de no pico y placa para particulares afecta la movilidad en este momento? Primero vamos a comentar los horarios, si tienes ahí la información, podríamos revisarla de los horarios que están restringidos los vehículos de carga como para informarle a los oyentes y a los que están viendo la entrevista. Cuando el modelo es superior al año 2009, es de 7 de la mañana a 8 y media, pero cuando es anterior o igual al 2009, es de 5 a 8 y media. Muy similar a los pico y placas que tenían los vehículos particulares. Entonces, el lunes es 0, 1, 2, 3, martes 4, 5, 6, 7, miércoles 8, 9, 0 y 1, jueves 2, 3, 4, 5, viernes 6, 7, 8 y 9. Y como había dicho antes, cambia de acuerdo al modelo. Cuando es superior al 2009, es de 7 de la mañana a 8 y media, y de 5 y media a 7, lo que quiere decir que una hora y media en la mañana y una hora y media en la tarde. Y cuando es un modelo anterior o igual al 2009, son en promedio 3 horas y media de 5 de la mañana a 8 y media. Y también, no, pero estos ya serían 4 horas y media de 4 y media a 9 de la noche. Básicamente, esa es la rotación del pico y placa ambiental por el estado de prevención y comenzaría desde el 8 de febrero e iría hasta el 10 de abril. Bueno, ya en el área metropolitana, desde 2015 más o menos, ya llevamos 5 años con este tema de las emergencias ambientales y las restricciones a los vehículos. Anteriormente se hacía para los particulares y para la carga, pero últimamente los estudios han ido mostrando que el tema de las partículas está más concentrado en los camiones que en los automóviles. Aunque todos hacen su aporte de alguno u otro modo, la carga y también los buses son los que más la generan. Sobre todo la carga que aporta casi el 40% de las partículas. Entonces, en este año se decidió ir con el tema de los camiones, básicamente. Pero el sector de carga está muy molesto por eso, porque se les carga a ellos toda la responsabilidad sin tener en cuenta el tema de la economía, de la afectación a la economía, porque ellos son los que mueven la comida, los que mueven los suministros, los que mueven la logística de las necesidades de una región como esta. Entonces, seguramente hubo negociaciones, no las conozco, no estuve en esas reuniones, pero seguramente los horarios al final tuvieron que ser de alguna manera ajustados con este tipo de horarios variables según los modelos. Y tiene su razón en que son periodos pico, entonces hay más congestión y los camiones emitirían más si van metidos en una congestión. Y el tema de la noche también tiene un problema y es que durante la noche la capa límite, que es la capa hasta donde suben los contaminantes, en la noche está muy abajo, porque esa capa sube a un kilómetro de altura cuando la atmósfera se calienta, cuando hay sol, cuando tenemos días soleados se calienta, y esa capa sube y los gases escapan del valle que nosotros estamos como en una olla entre montañas. Entonces, los gases no salen cuando esa capa está muy abajo y eso pasa en estos días nublados. Sin embargo, el horario hasta las 9 de la noche podría incentivar a algunos a hacer entregas nocturnas después de las 9 de la noche y eso estaría bien para la congestión, pero no está bien para la contaminación porque después de esa hora también hay problemas porque la capa límite sigue abajo toda la madrugada. Entonces, se podría incentivar entregas nocturnas, pero solamente para camiones nuevos. Para camiones antiguos no es conveniente. También el tema es que conocemos muy poco de la logística y de lo que las empresas están haciendo. Debería hacerse una investigación más a fondo de qué empresas están haciendo buenas prácticas logísticas, qué empresas tienen vehículos híbridos o vehículos eléctricos o vehículos muy limpios de última generación que han hecho un esfuerzo por invertir en eso o que están haciendo prácticas logísticas como, por ejemplo, apagar los motores cuando hacen carga y descarga, que tienen muelles y tienen zonas de carga y descarga para hacer sus operaciones dentro de las instalaciones de los supermercados o de las empresas para no afectar en la calle y no crear tacos en la calle. O sea, todo este tipo de cosas que mejoran la movilidad deberían premiarse y las empresas tener de alguna manera un grado de certificación que las identifique y a esas empresas exonerarlas como una muestra de reconocimiento social de que están haciendo las cosas bien. Pero aquí se plantea una medida igual para todos, o sea, se parte de la idea de que todos están haciendo lo mismo, de que todos con el mismo rasero hay que prohibirles. Entonces, ese es un poco el problema de las medidas así generales. Pero bueno, las autoridades tienen que hacer algo y tienen que proteger la vida de las personas y tenemos que acomodarnos y las empresas pues se tienen que dar a esto, pero ellas deberían también ser artífices de esas iniciativas de decir, venga, yo le demuestro a la autoridad que yo estoy haciendo las cosas diferentes y yo necesito un sello de calidad. Bueno, eso se está discutiendo en el área metropolitana de poner una especie de etiquetado a los camiones para decirles cuáles sí pueden circular ciertos días de emergencia, cuáles no y hasta dónde pueden entrar en el centro y cuáles no pueden entrar porque no están haciendo las cosas como se requiere o por lo menos dar un tiempo de transición porque también pues hay personas que no pueden reemplazar su camión porque son pequeños empresarios y no se puede forzar eso en un periodo de tiempo muy rápido. Ese porcentaje en movilidad que se, digamos, no sé la palabra podría ser que se descongestiona ¿realmente tiene un impacto sobre la movilidad de la ciudad o es netamente por el medio ambiente? Hay dos cosas, bueno, hay un porcentaje de emisión de los camiones que es el 40% de las partículas aunque los camiones apenas son un 3% del tráfico ¿sí? O sea, ellos realmente son muy pocos porque es que camiones en el Valle de la Urra pueden haber 30.000 o 40.000 circulando y el parque automotor en la ciudad es un millón contando autos, motos, buses, camiones entonces si uno coge 30.000 sobre un millón es el 3% o 40.000 sobre un millón es el 4% entonces realmente es una parte pequeña del tráfico pero hay que tener en cuenta que un camión vale por dos o tres vehículos pequeños o 10 o 20 motos ¿sí? entonces su proporción en el tamaño del vehículo es, su efecto es un poco mayor entonces digamos multipliquemoslo por 3 por decir algo entonces ya no sería un 3, 4% y ya se volvería un 12 pero en las partículas es un 40 o sea casi la mitad entonces ya vemos que una cosa pequeña se va volviendo una cosa grande en los efectos y lo otro es que cuando ellos hacen carga y descarga en los establecimientos comerciales la mayoría de los establecimientos son pequeños el 90% de los establecimientos son microempresas y eso es normal pues en todo el mundo eso que las los negocios pequeños siempre son la mayoría y no tienen bahías para carga y descarga porque bueno cada establecimiento pequeño de un frente de 4, 5 metros 6 metros no puede hacer una bahía entonces eso debió quizá preverse diseñar las calles para eso pero no lo hicimos entonces el carga y descarga se hace en la calle y cuando un camión está cargando y descargando que eso más o menos demora en promedio unos 18, 20 minutos aunque hay camiones grandes que se pueden demorar horas y camiones pequeños que pueden hacer entregas en 5 minutos pues el promedio está entre entre 15, 20 minutos son minutos que el carril está cerrado porque ahí está el camión de la Coca-Cola y esos estacionamientos temporales para hacer entregas colapsan el carril y crean congestión en la ciudad entonces eso hacerlo en hora pico pues es empeorar las cosas para el resto de la ciudad entonces miren como un 3% puede causar un efecto de una magnitud gigante porque si yo cierro la mitad de los carriles por carga y descarga pues estoy multiplicando la congestión por 10 pues entonces no es tanto que sean pocos sino su efecto en la movilidad su efecto en la contaminación claro está que en arterias y colectoras no se debe estacionar y muchos camiones estacionan es en vías de servicio que son vías de poco tráfico vías de barrio entonces digamos que no no están molestando a demasiada gente pero a veces les toca parar en calles donde la tienda está sobre una vía principal o la tienda está sobre una vía por donde pasa el bus entonces el bus encuentra el camión parado y tiene que abrirse eso también puede causar accidentes etcétera entonces la ciudad necesita los camioneros no son culpables de eso ellos tienen que hacer su labor de traernos la comida la ciudad necesita ir pensando en introducir nueva infraestructura o sea buscar zonas donde pueda crear bolsas o pequeñas bahías donde se puedan hacer los camiones y desde allí con carretillas llevar la canasta de gaseosa o los paquetes como se hace en el hueco en Carabobo en Carabobo es una vía peatonal de Medellín que los camiones no pueden entrar allí entonces ellos entran por las calles perpendiculares parquean en la calle bajan las cajas y con carretillas las transportan hasta las tiendas del eje de la vía peatonal que es Carabobo y los cargas y descargas pues se pueden hacer así o durante la noche entonces hay formas hay que ir construyendo también lo que se llaman centros de consolidación urbana que pueden ser subterráneos o que pueden ser en superficie en algún lote que se compre esto lo puede promover la alcaldía para infraestructura para la carga donde los camiones pueden dejar allí su carga preposicionada durante la noche y en el día con carretillas o con bicicletas de carga que podrían ser eléctricas también o pueden ser simples bicicletas de impulsión humana pueden llevar la carga a las tiendas durante el día en la medida que estas las van necesitando o sea que hay muchas soluciones ya en el mundo para ese manejo de la carga que tenemos que ir aprendiendo y avanzando la o